Mezcla galletas con huevo y deja con la boca abierta a tus invitados. Te enseñaré este secreto para sorprender a toda la familia, comencemos. En un recipiente amplio agregamos 250 gramos de galletas. Chicos pueden usar cualquier galleta, no importa el color ni la marca. En mi caso usaré las famosas galletas sabor a vainilla, tú puedes usar el sabor que más te guste. Listo, ahora vamos a agregar 5 huevos. También vamos a agregar 700 mililitros de leche entera. Si quieres también puedes reemplazar por cualquier otra leche o el que más te guste eso los dejaré a elección de ustedes. Con la ayuda de una espátula o cuchara aplastamos para que nuestras galletas se remojen y así puedan derretirse con facilidad. Ahora como ingrediente secreto vamos a agregar 2 cucharadas de esencia de vainilla. Este le dará un toque especial a nuestra receta. Listo, ahora todo esto dejaremos en remojo por 10 minutos aproximado. Pasado este tiempo agregamos todo en una licuadora. Ahora agregamos una taza de azúcar blanca, si tienes la rubia mejor. Tapamos y a velocidad máxima licuamos bien por un tiempo aproximado de 3 minutos. Recuerden este paso es importante licuar bien. Ya licuado reservamos por un momento. En un molde como este o el que tengas agregamos entre 4 a 5 cucharadas de azúcar blanca. Si no tienes la blanca, la rubia o moreno será mejor. Ahora prendemos la estufa y a fuego medio movemos constantemente hasta que la azúcar se derrita por completo. Cuando este comience a derretirse apagamos el fuego. Ahora tomamos con una pinza y con mucho cuidado hacemos lo siguiente. Tratemos de esparcir todos los lados, si es posible todo. Este paso a ser con cuidado y fuera de alcance de los niños. Listo, nos deberá de quedar así. Dejaremos que se enfríe por completo. Ya frió agregamos la mezcla que licuamos. Agregar hasta donde se esparció con el caramelo de azúcar. Ahora viene la parte más importante. Cubrimos todo esto con papel aluminio. Cubrir bien para que no salga el vapor. Nos deberá de quedar así. Reservamos por un momento. Ahora en una olla mediana agregamos agua lo suficiente para hacer nuestro famoso baño maría. Para que nuestro molde no se negree agregaremos el zumo de un limón. Este paso es muy importante chicos, así evitaremos que nuestro molde se negree por la parte de abajo. También vamos a agregar un chorrito de vinagre blanco. Con esto aseguraremos nuestra capa protectora. Listo, colocamos lo que cubrimos con papel aluminio. Tapamos y a fuego normal dejaremos que este se cocine por un tiempo aproximado de una hora. Pasado ese tiempo destapamos y nos deberá de quedar así. Sacamos de la olla y dejaremos que se enfríe por completo. Ya frío desmoldamos con cuidado. Cuéntame en los comentarios con qué nombre lo conocen a esta receta en tu país. Listo ya está nuestro delicioso pudín. Con esta receta hará que todos en casa se chupen los dedos. Antes que te vayas con qué puntaje calificarías a esta receta del 0 al 10 los estaré leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!